La pirámide de necesidades de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra de 1943, Una teoría sobre la motivación humana. Esta teoría se organiza en forma de una pirámide que representa una jerarquía de necesidades humanas, desde las más básicas hasta las más complejas. Según Maslow, los seres humanos están motivados por estas necesidades y deben satisfacer primero las más básicas antes de poder enfocarse en necesidades superiores. La pirámide se divide en cinco niveles principales. Necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades más básicas y esenciales para la supervivencia humana, como el aire, el agua, los alimentos, el refugio, el sueño y el calor. Sin la satisfacción de estas necesidades, el ser humano no puede sobrevivir. Necesidades de seguridad. Una vez que las necesidades fisiológicas están cubiertas, el siguiente nivel en la jerarquía es la seguridad. Esto incluye la seguridad física, la estabilidad laboral, la seguridad de ingresos y recursos y la seguridad emocional. La seguridad proporciona a las personas un entorno en el que pueden vivir sin miedo y con una cierta estabilidad. Necesidades sociales. Estas necesidades se relacionan con la pertenencia, el amor y el afecto. Incluyen las relaciones de amistad, la intimidad, la confianza y el afecto de otros. El ser humano necesita sentirse parte de un grupo, ser amado y tener relaciones significativas. Necesidades de estima. Este nivel se divide en dos categorías, la estima propia y el reconocimiento por parte de los demás. La estima propia incluye el respeto por uno mismo, la confianza, la competencia y el logro. El reconocimiento por parte de los demás incluye el respeto, la estatus, la fama y la gloria. La satisfacción de estas necesidades conduce a una sensación de valor personal y autorrespeto. Necesidades de autorrealización. Este es el nivel más alto de la pirámide y representa la necesidad de alcanzar el máximo potencial personal y realizar el ser verdadero. La autorrealización incluye el desarrollo personal, la creatividad, la búsqueda de metas significativas y la realización de capacidades y talentos innatos. La teoría de Maslow sugiere que las personas no pueden alcanzar las necesidades superiores sin haber satisfecho primero las necesidades más básicas. Sin embargo, en la práctica, las personas pueden estar motivadas por necesidades superiores incluso si no todas las necesidades básicas están completamente satisfechas, debido a la naturaleza dinámica y flexible de la motivación humana. Esta teoría ha sido ampliamente utilizada en campos como la psicología, la administración de empresas, la educación y la salud, y sigue siendo una referencia fundamental en el estudio de la motivación humana. Suscríbete para poder seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!